hola compañeros y compañeras bienvenidos de nuevo al canal soy kilian soler y en esta ocasión vamos a hablar de ofertas navideñas en software y la gente de pico se vuelve a adelantar a la competencia son los primeros en lanzar la campaña navidad de descuento en juegos y aplicaciones y podemos conseguir algún chollo hasta con un 65% de descuento vamos a ver las stories si hay alguna cosa que os interese por cierto también los que os interese conseguir las pico 4 ya sabéis que hasta el 10 de enero lo podéis conseguir con seis juegos gratuitos incluidos con el precio del visor que ya sabéis que la versión básica son 429 euros así que una buena oferta para los que os queráis crear las pico 4 vamos a ver el software bueno vamos a explorar un poco la tienda de pico ver qué ofertas tenemos ya sabéis que tenéis que ir aquí abajo donde pone tienda y eso se abrirá a la izquierda donde ventas de carnaval de navidad aquí vais a tener las mejores ofertas de cara a esta campaña navidad por ejemplo tenemos red matter 1 a un 50 por ciento de descuento gran juegazo os queda por 13 euros también tenemos el juegazo resist a un 50 por ciento de descuento que como veis está situado en la segunda posición de venta de aplicaciones a games otro juegazo también lo tenemos a un 50 por ciento de descuento que más tenemos buckle sister también a un 50 por ciento de descuento con shape juegazo español que también lo tenemos a un 50 por ciento de descuento por 10 euros de al lado un juego divertido en tercera persona de carreras de coches lo tenemos por cinco euros que está bastante bien son vilán también con un buen descuento se os gustan los juegos arcades de tiros con estos lo vais a pasar fenomenal lo tenéis por 10 euros un clásico de quest que también lo tenemos en pico de at horizon también por 10 euros también muy buen precio para este título que tiene juego individual y juego online muy divertido si os gusta la pesca real fishing juegazo de pesca por 14 euros también merecen mucho la pena el even asesin también por 12 euros este no me acaba de convencer tanto pero bueno lo tenéis rebajado si os van las aventuras gráficas a fish and a tail también juegazo que lo tenéis por 10 euros también buen precio de me o también juegazo que también lo tenemos ya en pico 4 guns club vr se os gustan los tiros os lo vais a pasar la mar de bien también 10 10 eurillos por ejemplo también el racket nx un juego muy divertido en plan ping pong futurista también lo tenéis a 14 euros mínimo tor racing por 8 euros también está bastante chulo este juego otro juego de zombies con descuento a 8 euros rob de actuales trae se os va al más el tema musical snap drums un juego batería es también muy bien realizado lo tenemos por 13 euros este la verdad lo ha rebajado muy poco dos eurillos yo esperaría que lo rebajarán más larsen out en este juego a mí tampoco me convenció demasiado también está rebajado y lo van actualizando constantemente la data hace tiempo que no entro pero es un juego de estos de dedicarle muchas horas no puedo dar más información vamos entonces destacados tenemos el último juego lanzado por la gente de pico en exclusiva pero no está con descuentos está a 30 euros un juego de zombies survival nation de momento sólo está en pico 4 en 45 meses aparecerá también para meta quest pistol whip ya lo tenemos disponible no está con descuento tampoco un juegazo en pues que también ya lo tenemos en pico otro buen juego creed rise to glory un juego boxeo que también tenemos rebajado 10 eurillos como veis la gente de pico no para de cerrar acuerdos hay un montón de títulos que tenemos en pues que están a punto de lanzarse también en pico 4 yo alucino con la velocidad de lanzamientos que están consiguiendo la gente de tiktok brutal por ejemplo van a lanzar after life también un juegazo de pues the walking dead la segunda parte también ya la van a lanzar en pico 4 es que es una pasada la velocidad que lleva esta gente sacando aplicaciones también tenemos con descuento strike juegazo también por 11 euros está muy chulo este juego private prophecy también con descuento de las laberint también con descuento un juego bastante raro que juegue en su versión meta pues es bastante macabro pero también lo tenéis con descuento también tenéis aparte con descuento lo tenéis por cuatro eurillos aparte ya sabéis que lo acaban de actualizar con modo multijugador y nuevos niveles así que merece bastante la pena apex con truck a mí me gustó mucho este juego lo tenéis por 10 eurillos también merece mucho la pena no está con descuento pero está un buen precio de este juego para que casi 30 euros así ya es un poco antiguo pero está muy chulo en space también buen juego también rebajado a 8 euros otro juegazo rebajado son better kite por 5 euros si os gustan los juegos musicales este también están muy bien otro título que tiene muchos seguidores jupiter gran también con descuento a 9 eurillos bueno lo vamos a dejar aquí sí que hay alguno más pero estaríamos hasta mañana hablando de diferentes títulos así que daros una vuelta por la tienda y aprovechar estos descuentos si buscáis algún juego bien de precio lo dejamos aquí estaremos atento a ver qué presenta la gente de steam en ofertas de software y la gente de meta que también están a punto de lanzar sus ofertas de navidad bueno los que buscáis buenas ofertas de títulos es un buen momento porque podéis encontrar títulos hasta con un 65 por ciento de descuento que merece bastante la pena si os ha gustado el vídeo darle like sobre todo dejarme feedback comentarios hay algún juego que os interese y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima